Estoy acabando de tuitear para que le des de tuit que estamos ya al aire en Ahora o Nunca en ESPN Deportes. Amigas y amigos, Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, vámonos de una vez a meter en el tema. Real Madrid 1, Manchester City 1 estoy muy bien, mejor que nunca, mejor que nunca. Es obvio, porque siempre se hace esta obviedad, que para quién es mejor resultado. Es claramente mejor resultado para el Manchester City, es obvio, no haber perdido en el Bernabéu, más allá de que no existe el gol de distancia. Pero que nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Muy bien. Preguntas al Chile, asumo que estás listo para ellas. Vamos a comenzar, Preguntas al Chile. Ahora o Nunca, después del partidazo. Con los chavillos. Partidazo, sí. Real Madrid contra Manchester City. Preguntas al Chile. Sí. No voy a decir lo que dice la pregunta. Pero parece más... ¿Parece más una victoria para el Manchester City este 1-1 al Chile? Como terminó el partido, sin duda, parece victoria para el Manchester City. Además de que sobrevivió lo que era el Bernabéu, sobrevivió lo que era una muy buena mitad, segunda mitad del equipo de Real Madrid. Yo pienso que lo jugaron a la perfección. ¿Quién jugó mejor? ¿Quién jugó mejor? Real Madrid. El Real Madrid, claro. Real Madrid jugó mejor, estoy de acuerdo. No, no, no. Camavinga, aunque no le gustaba jugar de lateral izquierdo, hizo un partidazo. Regaló el balón, que termina siendo el gol de Kevin De Bruyne, pero además de eso, un partidazo. Hizo lo suyo. Quiso controlar lo que era Gundogan, lo que era John Stones, en el medio campo con Rodrigo. Lo hicieron bastante bien. Limitaron a Erling Haaland a 21 toques. Sí. Increíble, tocó más el balón Ederson que Erling Haaland. Lo cual tampoco es para asombrarse. Eso suele pasar mucho en el City. No, espérate. Pero en el City sí pasa que Ederson toca más la pelota que Haaland. Pasa muy seguido, de hecho. Increíble lo de Rudiger. Increíble lo de Alba. Partidazo de Rudiger. Pero más por la gente enfrente de él. Toni Kroos, Luka Modric a sus 37 años, Valverde. Lo que quiero. Hay una estadística que vi en esta temporada cuando limitan y no notan gol Erling Haaland. Lo que es el equipo de City. Le cuesta mucho más, obviamente, a cerrar y ganar los partidos. Porque ahora juega para él. Antes no jugaba con la referencia de un centro delantero. Igual el gol que anota Kevin De Bruyne. El que aguanta el balón como 9, no es Erling Haaland. No, es Gundogan. Es Gundogan. Sí, y Gundogan le da el pase para que después. Así como Gundogan hizo los goles en el fin de semana para el City, ahora lo hizo De Bruyne. La respuesta es no. El empate no se ve a victoria para el Manchester City. Pero fíjate lo que voy a decir. Fíjate lo que voy a decir. ¿A qué sabe? Sabe a derrota para el Real Madrid y no es lo mismo. Sabe a derrota para el Real Madrid y no es lo mismo que esa aseveración. Porque hoy el Real Madrid 1 estaba en casa. 2 jugó muy bien. 3. Y esta es la parte más importante para mí de todas. El Manchester City tuvo rendimientos individuales muy bajos. Gundogan su asistencia. Muy bien, el resto del partido de Gundogan, muy impreciso. Y mira para que yo diga eso de Gundogan. Bernardo Silva, muy impreciso. Rodrigo perdió balones. Creo que hoy fue muy importante un tema tag. Qué pena que no puedo pasar video porque no nos deja la gente que tiene los derechos pasar video. Pero cuando lo puedan ir a revisar, fíjense en esto. El City cuando juega contra el Arsenal, ¿no? Empieza, cuando no van a armar, le tiran pelotas largas a Haaland para que las aguante y que corra de Bruyne. La diferencia que sea Rudy Garialba que Holling y... 100% de acuerdo. Pero hay algo más. El City, el gran secreto del City es intenta engatusarte con esos pasecitos entre Stones, Rodri, Gundogan, quien se acerque. Te intenta engatusarte para que entonces algún defensa o algún volante persiga la pelota y ahí encuentran los espacios del City. Hoy la disciplina táctica del Real Madrid fue ejemplar. Pero creo que el Real Madrid se debe de dar de topes porque no sé si esos rendimientos individuales tan bajos. Y creo que también un poco de pánico escénico de muchos jugadores del City por estar en el Bernabéu. Eso no sé si va a pasar en la vuelta, ¿eh? No, puede que no pase en la vuelta. Pero lo que me gustó del equipo de Real Madrid es que ellos mismos se dieron cuenta que sí es posible dominar un medio campo como el City. Sí, sí, sí. Si es posible imponer su estilo juntando a Camavinga, juntando a Vinicius Jr., que hoy en día es uno de los mejores jugadores del mundo. Gran idea de Ancelotti. Vinicius sigue mostrando porque es uno de los mejores del mundo. Totalmente. Y son inteligentes. Totalmente. Yo escuché a muchos ignorantes decir, jugaron como equipo chico, no, no, supieron cómo hacerle daño al City. A ver, maestros, esta es la quinta vez que se enfrentan a Ancelotti. Y Guardiola. Guardiola tiene una victoria contra Ancelotti. Sí, sí, sí. Todo lo demás lo había ganado Ancelotti y este es el primer empate que tiene. Tanto que te encantan los goles esperados. ¿Quién crees que tuvo más? El Madrid tuvo que haber tenido. Claro. Bueno, es última tajada. Ederson es fantástica y el cabezazo de Benzema. El doble del City. Vinicius ha sido fantástico. Dos goles en octavos, dos en cuartos, dos en semis, uno en final. Todo eso compartido por nuestro buen amigo Mr. Chip que ya nos había dado algunas claves. Y claramente Vinicius se ha convertido en una referencia. Pero al Chile ya es más importante para el Real Madrid. Vinicius que Karim Benzema. Toma lo de quién va, por cierto, Mr. Chip, que no sé qué tiene en contra de Real Madrid. ¿Y si lo viste en redes hoy? No, no, no. No, no. Me alejé de las redes todo el partido. Tundió el Madrid. No lo entiendo. No, sí. En este momento. En este momento. En este momento. En este momento es más Vinicius. Mucho más. Si quieres sacrificar a uno entre Vinicius y Benzema. Benzema, perdón, te quiero, pero chao, estás para afuera. Fuertes declaraciones. Por el estilo de juego india de Ancelotti en contra del City. Es transiciones. Requieres de un jugador como Vinicius de estirar la cancha del mano a mano, de abrir espacios. Juegatela con Rodrigo de Nueve si quieres. Hasta Mariano, pero no puedes tocar. No, 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 ahí sí. No, 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 te la bañaste, te la bañaste. No puedes sugerir que juegue Mariano por Benzema. No, espérate, espérate, no puedes. Si significa que juega Vinicius, sí. ¿Ok? ¿Quién prefieres? ¿Quién sacrificas de los dos? En este momento, a ver, ¿estoy obligado a sacrificar a uno? Sí. Contra el Manchester City a Benzema. No, es real. Ahora, también, también, vamos al partido. Vamos al partido. Vinicius tiene, aprovecha un error en la salida del City, tira un centro que llega muy bien Rubén Díaz a alcanzar a sacar porque si no le empujaba a Benzema. En el primer tiempo. Sí. Los próximos 15 minutos del primer tiempo. Y después tiene la descargada que después, bueno, la descargada de Camavinga, Serán a Vinicius y anota. Pero después me parece que Kyle Walker neutralizó a Vinicius. Sí, 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 lo obligó a jugar a 40 metros. No, no, no. Lo obligó a jugar a 40 metros. No le volvió a desbordar, ¿eh? No le ganó un mano a mano más. Espérate, espérate, porque no se enfrentaron más. Bueno, porque lo obligó a tirarse 40 metros. O sea, tuve la buena fortuna de ver el partido en dos pantallas. El juego normal y LOL. Esta televisora ofrecía lo que era la cámara táctica. Sí, 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 sí. Se juntaba más central como segundo nueve en frente de Stones y en frente de Rodrigo. Y creo que los hizo locos. Hizo Vinicius. Por eso ya no se enfrentaba tanto con Kyle Walker. Bueno, pero eso lo hizo porque no podía superar a Kyle Walker. Pero escucha, era cuando... No, 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 no por superar. Era, creo que por diseño, era cuando más dominó el equipo de Real Madrid. Cuando más dominó el equipo de City, anota a Real Madrid. Y jugada individual, y al revés, y al revés. Pero eso le estaba causando muchos problemas al equipo de City. Fueron muy parejos en todo. Yo, tú lo mencionaste, yo lo tuiteé también, porque me parece que esa es la gran conclusión del día de hoy. El City tenía que sobrevivir al Bernabéu. Y lo hizo. Y el City sobrevivió al Bernabéu, ¿no? Ahora, es a ganar o ganar para cualquiera de los dos en los 90 minutos para avanzar a la final. Antes de arrancar este partido, esto había dicho Carlo Ancelotti. No estamos planteando el partido para parar a Haaland. Sino para parar a un equipo que parece imparable. Qué buen trabalengua ese show. Pero pienso que podemos tener opciones, podemos ganar. Se puede parar a Haaland 180 minutos. Y te hago esta pregunta. ¿Cómo mandas a la banca ahora, Rüdiger? Porque Militao ya está de regreso de su suspensión. ¿Cómo mandas a la banca, Rüdiger, después del partidazo que se mandó hoy? Me encanta lo de Rüdiger porque se supo que tenía que sufrir el Real Madrid. Pero en ningún momento sufrió Rüdiger ni Álava. ¿Sufrió más el City que el Madrid hoy? Sin duda. Pero mil por ciento. Entonces yo no le muevo para nada. Carvajal, que tuvo mis dudas con Grealish, hizo un gran trabajo. Hizo lo suyo. Camavinga, Bernardo Silva sigue en ese bolsillo. Bernardo acabó exhausto de no poderle ganarle un duelo individual, un uno a uno. John Stones, que es muy buen futbolista. Y en esa posición me sorprende lo bien que está jugando. Nulo hoy. Rodrigo fue el mejor paguador del equipo de... Del City, Rodrigo del City. Sí, sí. Kevin De Bruyne apareció cuando tuvo que anotarlo. Bueno, a lo que quiero ir de aquí es que Erling Haaland no era factor. No fue factor. Yo no le muevo. Sí, yo tengo mis grandes dudas de si Guardiola va... Creo que quien tiene más posibilidades de cambiar el parado y la formación es Guardiola. O sea, Encelotti no le va a mover. No. Yo sí creo que para la vuelta es probable que veamos o a Phil Foden o a Rijad Mares en vez de Bernardo Silva. Para tratar de ganar. Porque hoy el City muchas veces lo que hace es, dentro de ese tiquito acá, siempre para a Grealish parado por la raya izquierda y a alguien más por la raya derecha. O es Bernardo, o Mares, o Foden. Yo creo que Mares o Foden, que tienen mejor mano a mano, tienen más desequilibrio, son una gran opción para ser titulares en vez de Bernardo Silva. El tema es que el City no puede salir desbocado en el partido de vuelta. Porque dejas espacios atrás y estás invitando al Real Madrid a que el partido se le haga cómodo a lo que quiere jugar el Real Madrid. Sí, yo te entiendo perfectamente. Pero tienes que hacer algo para mantener un equipo como Real Madrid honestos en cómo atacan. Que Camavinga te la juegue de 80 metros así de esa manera, no lo puede permitir. Y Bernardo Silva nunca lo hizo pensar, nunca lo hizo dudar que le puede ganar el mano a mano, que le puede ganar en velocidad. Entonces, Camavinga, lo que quiso. Fue un gran partido, o sea, para los neutrales que no le iban ni a uno ni a otro. Fue un partido para disfrutar 100%, pero creo que para aficionados del Real Madrid y aficionados del Manchester City, una revisión con el cardiólogo porque fue una tensión altísima. Y si así fue la ida, seguramente la vuelta va a estar todavía más cargada de tensión. Están de regreso los equipos italianos en semifinales de Champions y qué mejor que tener el derbi de la Madodina. Milan-Inter. Milan va a ser titular administrativo con la muy probable ausencia de Rafael Leao, su mejor jugador. Pero llega el Inter ya en puestos de Champions y con cinco victorias consecutivas. Solamente un gol en contra en esos últimos cinco partidos. Vamos con una apuesta, a ver qué te parece. Gana el Inter, over de uno y medio goles. Eso paga más 245 apuestas o pasas. Paso. Y ese gol de que hablas fue en el minuto 93 contra Napoli. Napoli, ¿no? O Simán. Yo creo que fue Napoli. Sí, sí, sí. De los últimos cinco partidos no se agrupa. Bueno. Ah, tú dices, sí, sí, sí. Sí, sí, dime. La gráfica era, no, no, la gráfica era de él, sí. Ah, perdóname, perdóname. Goles admitidos del Inter. Sí, sí, no, a lo que voy, a lo que voy, de por qué no va a ganar. Y el equipo de Inter creo que ha dejado un cero de los últimos diez Champions League a seis. Sí. Entonces yo veo bajas. Incluido Barcelona, Benfica y Porto. Veo bajas, veo un juego muy trabado. No, no, hasta un empate a cero veo o uno. No, yo paso. El Inter viene jugando muy bien. Lautaro lo reservaron en el último partido muy seguramente. Sí jugó, pero entró al final para ser titular. Veo a este Inter ahora sí en un nivel individual altísimo. Yo voy con la apuesta. Sí, sí creo que el Inter puede ganar el partido. Me pinta para uno cero. Entonces el over, el over de uno y medio, quién sabe. Y sobre todo la ausencia de Rafael Leao, le estás quitando medio equipo. Bueno, es duda. Yo creo que no va, yo creo que lo más seguro es que no juegue y que lo reserven para la vuelta. Por último que dijo Pioli. En competencias europeas contra Inter. Sí, sí, sí. Es la tercera vez que se enfrentan en ronda de knockout de Champions. Le hace, yo creo que le hace muy bien a todo el fútbol, tener no nada más equipos italianos de vuelta, sino que en semifinales se dé este derby que es, ¿tiene el mejor derby en el mundo? ¿Ni la Inter? Puede ser. Ojo, en el Conference League, italiano en el final. En el Europa League, Roma está en la final. Aquí en las semifinales de la Champions League, dos equipos italianos. Están de regreso los italianos. Va a ser una serie muy atractiva y acá vamos a estar para platicarla cuando termine ese partido. Pero arranca también la liguilla. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, seguirán vigentes los caballos negros. ¿Y por qué hay tanto miedo en Chivas? En Chivas tienen un miedo terrible. América y Arrayados les fue bien porque los últimos y penúltimos lugares del repechaje se metieron a cuartos de final. América recibe, bueno, en el partido de vuelta, América contra Atlético de San Luis, primer partido en San Luis. Arrayados, este es un partido, aparte, tú lo sabes muy bien, con trascendencia regional, muy cargada de emociones. Así es. Arrayados contra Santos. ¿Quién es más vulnerable, el 1 o el 2 de la tabla general? El 1, Monterrey, sin duda. Yo jugué un buen tiempo en Santos y hay un partido que dicen, hey, este partido no se pierde, no se puede perder. ¿Y qué sabes? ¿Qué crees? Los últimos dos que ha jugado de liga, el equipo de Monterrey contra Santos, Santos no los pierde. Incluso ha ganado ambos. Incluso esta temporada hace, ¿qué? Dos, tres semanas fue en Monterrey. Le ganó 2 a 1. Y ojo, bueno, temporada regular. Bueno, el último cuartos. ¿Quién avanza en 2021? Fue el equipo de Santos. Significa algo para el equipo de Santos. Por más que diga Arrayados que no es clásico, que no les importa. Se han jugado cosas importantes. Finales de CONCACAMPIONS, finales de liga. Santos ha salido con mano en alto en los últimos. Yo creo que está en problemas el equipo de Monterrey. Se enfrenta a un equipo que no tiene nada que perder. Bueno, ni tampoco el San Luis tiene nada que perder, ¿no? Sí, pero ¿estás de acuerdo que de América y el equipo de Monterrey, el que venía jugando a la baja, terminó el torneo, era Monterrey? El partido de América contra Juárez fue horrible. ¿Cómo quedaron? Horrible. ¿Cómo quedaron? Lo ganó a la América, pero contra Juárez. Y lo jugó muy mal. Es más, ese partido si no es por Malagón, Juárez golea a la América. Si no es por Malagón, Juárez golea a la América. Monterrey perdió como local contra el décimo tercero de la liga. ¿Y cómo cerró contra Pumas? Lo hizo pedazos contra Pumas, por favor. Su último partido fue una exhibición de Funes Mori. No, no, no. Yo creo que en este momento es más vulnerable el América. Ah, caray. Porque además el América está todavía más presionado que Rayados de Monterrey. Todo el mundo espera que el América sea campeón. El América le han retacado hasta por las orejas la estadística de eres el único equipo que desde que empezó el repechaje te clasificas en los cuatro directos. Eres el equipo que en los últimos dos años con distancia el que más puntos ha ganado y el que ha sido incapaz de ser campeón. Hay una presión fuerte sobre el América. Fernando Ortiz, si no eres campeón, te largas. Te vas de la América. Bueno, esa presión existe. Yo no la inventé. Yo no la inventé. Yo no la inventé. Yo no la inventé. Es real. Hay mucha presión sobre este América. El San Luis se convenció de lo que puede ser. El San Luis es el mejor técnico que ha tenido en América en años. Si la quieres echar. Solari fue muy bueno también. En Liguilla no, pero en temporada regular muy bien. Santiago Solari fue un extraordinario técnico para las Águilas de la América. No, no, no. El América es muy vulnerable. Las últimas actuaciones no son buenas. Eso lo dices tú. ¿Quién defiende mejor, Rayados o el América? Rayados. Ni te dejo pensar porque sabes que le repuesto Rayados de Monterrey. Tú obvias a la defensa de la América. Aquí has venido a pitorrearte de la defensa de la América. Cada programa, cada semana insistes en que Cáceres es un muerto. En que, bueno, no uses la palabra muerto. No te gusta para describirle a futbolistas. Pero que es un tronco, que es malísimo. Que Néstor Araujo no existe. Que la América sobrepagó por Israel Reyes. Bueno, pues entonces admítelo ahora. Con el Vinicius de la Liga MX, Vitinho. El San Luis puede hacerle cosquillas a la América. Claro que puede. Ya se lo hizo a León. Ya se lo hizo a León. No, espérate. De que puede San Luis hacerle cosquillas y ponerlos en peligro. Sin duda. Pero la América de todos que están en esta alegría es el que menos me preocupa. Pero el que más presión tiene. Es la América, es el que más presión tiene. ¿Qué tiene que ver eso? Porque cuando juegas con presión no juegas igual. Tú dime. Ah, bueno. ¿Alguien de perfil chico tal vez no juega igual? ¿Estás llamando a la América de equipo de perfil chico? No, no. Si tú sientes así, eres de perfil chico. No, yo no creo que sea privativo de los de perfil chico. Hoy viste al Manchester City. ¿Te parece de perfil chico el Manchester City? ¿Contra el Real Madrid? Bueno, y se dejó intimidar. Otro contra San Luis. Jugó presionado. Jugó presionado. No, no. A mí me da la impresión de que los dos... ¿Y sabes qué? Qué bueno que se acepten como vulnerabilidades. Qué bueno. Hoy no es el día. Qué bueno. La verdad, el City te ha hecho pedazos moralmente. O sea... ¿Cero, güey? Si no perdieron. Ok, pero ¿cómo que, güey? Si no perdieron. Ahora resulta que te ofendes por esas palabras. Si te digo fuera de cámara, te digo peor. Y tú me dices peor, entonces... Ah, pasa nada. ¿Qué? Ya vamos a ganar de verle, manica. Está bien. Vamos a la siguiente. Más peligroso. Bueno, hablando de sacar el paraguas, el señor Pauno ya dijo que como ellos no jugaron repechaje, que esa es gran ventaja para el Atlas. Más peligroso. Atlas contra Chivas. O... Tus Tigres contra el Toluca San Germán, el Toluca City. Bueno, el TSJ fue mi pick para lo que es el champion de Liga MX. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Puedo decir que peligra porque Tigres en esas instancias tiene ese músculo, esa memoria, ¿no? De campeona. Pero no, no, no. El tiro más parejo es Atlas contra Chivas. Güey, 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 güey. Momento. ¿Te parece que Atlas tiene más opciones de ganarle a Chivas que de las que Tigres tiene de ganarle a Toluca? Me sorprende menos si Atlas... O sea, si Toluca le gana... Si Tigres le gana a Toluca. No, no, espérate. Si Toluca le gana a Tigres o Tigres le gana a Toluca... O sea, puedo ver los dos, ¿sí me entiendes? Pero yo no sé qué pensar de Atlas Chivas. Yo no sé quién es favorito en Atlas Chivas. Bueno, se te paga para que sepas qué pensar. No, no, espérate. Los números... ¿Sabes que me encantan los números? O sea, me encanta la estadística. Los números indican que el equipo de Atlas es el equipo enrachado. De los últimos 14 ha perdido dos. En Ligason te perdió uno. Fue en marzo contra el equipo de León. Julián Quiñones está anotando goles otra vez. Julio Furch va a regresar de suspensión. Ociel Herrera está jugando bien. ¡El huevo lo sano! Lo estamos viendo al nivel que estaba en Santos. Pelota parada, letal. El huevo lo sano. Letal. Yo, honestamente, sí veo mucho peligro para el equipo de Chivas. Yo, honestamente, creo que los dos peligran exactamente igual. Exactamente igual. Creo que Atlas... No, creo que Atlas... Llega sin presión para jugar contra Chivas. Sí. Chivas llega muy presionado para enfrentar a este Atlas. Porque te voy a decir una cosa. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que las Chivas hicieran 34 puntos en un torneo corto? 12 años. No. Sí, sí. ¿34? Sí. 12 años. Más de 30... 24 torneos. 24 torneos. ¿Para desperdiciarlo? ¿En cuartos de final? No. No, Chivas no se puede dar ese lujo. Sí creo que... Sí creo que están muy parejos. 50-50. Peligran exactamente igual. Entonces... Igual. ¿No se acuerda? No, no. Bueno, más o menos sí. Ayer ganaron los Lakers. Hago los Golden State Warriors en un gran partido aquí en el ex-Staple Center. Ventaja de 3 a 1 en la serie para los Lakers. Cuando LeBron James tiene ventaja de 3 a 1 en una serie, nunca ha perdido. 17-0 cuando tiene ventaja de 3 a 1. ¿Te acuerdas cuando en unas finales de NBA, los Golden State Warriors tuvieron una ventaja de 3 a 1 sobre Cleveland y regresaron los Cavs para arrancarles ese campeonato? ¿Hay algún escenario en la cabeza de Hércules Gómez en la que Steph Curry pueda tomar venganza de eso que pasó en las finales de la NBA de hace 7 años? No. ¿También te acuerdas que en ese 3 a 1 de Cleveland contra Golden State, quien estaba lesionado para Golden State? Y Draymond Green fue suspendido un partido por acumulación de faltas técnicas. No, o sea, ahora súmele los años a este Steph Curry, este Draymond Green, este Klay Thompson. ¿Jordan Poole sigue jugando? Increíble. La temporada pasada fue clave para el campeonato y ahora ha desaparecido. Ahora, el problema es esto. Esta serie tiene promedio de 8 puntos. Ayer no jugó mal Steph Curry. Steph Curry jugó bien. El tema es que Klay desapareció. Lebron y Anthony Davis tuvieron un partido normal. Anthony Davis en defensa muy bueno. Pero de pronto sale un cuate que se llama Lenny Walker el cuarto y anota 15 puntos en el cuarto cuarto. Y les gana el juego. Hay una cara de Steph cuando anota a Lenny Walker como, ¿Quién es este hombre? ¿No? Mira, un partido para ganar. La serie está liquidada. Van a ganar los Lakers. Bueno, tienen tres partidos para ganar uno. Yo también creo que está liquidada. Sí, 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 sí. Mañana Fabricio Berto va a hablar más de NBA en su gran regreso. Obviamente lo que pasa en el derbi de la Madonina. Vayan al canal de YouTube de Ahora o Nunca. Y más básquetbol. Exactamente. Exactamente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.